Buenas amigos míos, bienvenidos a Pesca y Casa Hoy estamos en la finca de nuestro amigo Jorge Gómez Que nos invitó a cazar esa venada Que justo fue la primera en salir Pero además está ya muy vieja Y está causando problemas Está sacando a pata a las demás venadas del comedero Como ven, no hay más ningún animal en el comedero Ustedes verán unos minutos después de nosotros disparar lo que sucede Estamos buscando Eso está listo ¿Quién me deja un tío? ¿Cómo puedes promover la calle? ¿Playó? ¿Es ahí? ¿Ykor a ella? ¿A ella? ¿Al ella? Esto es justo lo que les comentaba Venían ahí cuantos animales llegaron al comedero Ya esas hembras viejas no dejaban entrar a ninguna de esas hembras jóvenes que venían Inclusive, miren, nos llegó un machito Un machito joven, según si mal no recuerdo Jorge me dijo que tenía como unos 3 años Y en esta finca solo se le disparan animales Que tengan 4 años y medio en adelante Aquí vamos por cielo también A ver Ahí está A ver, coge con tu de ahí Ahí se ve Y aquí hay sangre Y aquí también, miren Y nos ven ahora pues rastreándola Ya que ya salió corriendo al momento del disparo Y estamos siguiendo el rastro de la sangre El disparo fue hecho con un 2.43 a 146 yardas de distancia ¿Ves el trozo común ahí? Ahí se ve Sí, miren, miren, miren El pedacito rojo ese ¿Eso es el fulmón? ¿Eso es el fulmón? ¿Eso es el fulmón? ¿Eso es el fulmón? Mira más la sangre aquí todavía, mira Seguimos por aquí Echete para acá, Echete para acá ¿Aquí hay buena sangre? ¿Aquí hay buena sangre, miren? Sí, sí, muchachos Mira ahí a la izquierda tú otra vez Mira ahí, tremendo chorro Aquí hay buen chorro Ahí está, papá Oye, nos hizo caminar ¿Cuánto tú crees que hayamos caminado? Ayer, pero tiene un tiro dado en el corazón, papi ¿Verdad? Mira A ver cómo fue que le dio Entró por ahí Mira por donde le salió Le diste adelante en vez de atrás, Dari Y mira Ella estaba virada a ese lado Exacto Bueno, ¿qué? Bueno Buenas tan, buenas tan Es antiguo Buenas tan, papo Buenas tan Ya está completo Ay, papá Dale, cállate la parte buena Echátelo en el lomo Bueno, amigos míos Miren para acá Esto que ven aquí No es el venado El venado todavía no está listo Y necesito cerrar este video Este es el puerquito que Dari cogió Pero desgraciadamente No tenía una cámara Y no estaba conmigo Y no pudimos firmarlo Pero Vamos a cerrar este video De esta manera Porque ya no puedo esperar Una semana más Y necesito sacar este video No obstante Cuando llegue el venado Le vamos a hacer un videito Cocinándolo Así que nada Eso va a ser todo Los quiero mucho Y los veo en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!